... Primer fallecido con coronavirus en Castilla y León. Un hombre de 81 años que estaba ingresado en el hospital de Salamanca por una neumonía. Tenía además varias patologías previas. Buenos días, se trata de un caso importado. Paco Gómez, Salamanca. Efectivamente, el hombre de 81 años contrajo la enfermedad en contacto directo con su hija, trabajadora en una residencia de mayores de Madrid, que había dado positivo los días previos. Directamente ingresó en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Clínico Universitario el martes por la tarde y ayer fallecía. Todos los colegios y universidades de la comunidad cerrarán a partir del lunes. La Junta ordenará hoy el cierre siguiendo la recomendación del Gobierno. Donde ya no abren los centros escolares es en Burgos. Allí se han tomado medidas más contundentes dado el aumento de número de positivos. El Gobierno inyectará 2.800 millones de euros a las comunidades autónomas para reforzar la atención sanitaria. También para la atención a familias vulnerables. Las temperaturas se mantienen hoy en valores primaverales, aunque se van a situar por debajo de las de ayer. Las máximas serán más bajas en el norte de la comunidad. Comienza un fin de semana insólito en el deporte nacional. No habrá ninguna competición deportiva en todo el país a causa del coronavirus. Se lo venimos contando durante toda la mañana. Salamanca ha registrado el primer fallecido con coronavirus de Castilla y León. Lo confirmaba anoche la Consejería de Sanidad. Hasta Salamanca nos vamos. Paco Gómez, buenos días de nuevo. El fallecido llevaba días ingresado por una neumonía. Buenos días. Así es, concretamente el martes por la tarde. Contrajo los primeros síntomas los días previos. El martes se agravó su situación y presentó ingreso en el hospital clínico universitario. Directamente en la UCI, porque ya llegó a quejado de una neumonía. Enseguida se le aplicó el protocolo por coronavirus al comunicar que había estado en contacto directo con su hija, que había dado positivo por coronavirus. Es trabajadora en una residencia de mayores de Madrid. Así que es un caso importado que vino a agravar mucho la situación de esta persona, que presentaba numerosas patologías respiratorias previas y, sobre todo, una neumonía, que finalmente ha provocado el fallecimiento. Ayer por la noche es la primera víctima en Salamanca y en Castilla y León. Gracias, Paco, por esa última hora desde Salamanca. Ahora mismo en Castilla y León casi se acercan al centenar los casos de coronavirus en la comunidad. El último de los casos que hemos conocido es un caso de Palencia. No hay confirmación de la Junta, pero sí sabemos que hay un comunicado del centro escolar donde trabaja el afectado. Álvaro Lantada, buenos días. ¿Qué sabemos sobre ese primer caso palentino? Buenos días, Pilar. Efectivamente, a falta de confirmación oficial por parte de la Junta, estaríamos hablando del primer caso de coronavirus en la provincia de Palencia. Un docente de este centro educativo, el Don Bosco de Villamuriel de Cerrato, donde se imparte en clase a un total de 260 alumnos. A todos ellos ya se les ha enviado una misiva, un comunicado con recomendaciones. Las principales es no venir hoy a clase. De hecho, aquí la actividad es prácticamente nula. Se han iniciado labores especiales de desinfección y limpieza en este centro. Y a los alumnos con familiares con patologías importantes, ya se les ha comunicado también que den cuenta de su situación en los centros de salud. Hablamos de un hombre director educativo de estas instalaciones de mediana edad, casado con hijos, se encuentra en estos momentos en aislamiento domiciliario y se encuentra en estos momentos en perfecto estado. Hemos planteado una serie de recomendaciones. En este caso, el ministro de Sanidad, al conjunto de consejeros y consejeras de Sanidad de los distintos gobiernos autonómicos y, por tanto, esa decisión, esa recomendación, mejor dicho, porque está en sus manos, de cerrar los centros educativos del país, pues, lógicamente, es algo que pedimos a los gobiernos autonómicos. Tras esa recomendación de Pedro Sánchez, la Junta de Castilla y León va a ordenar hoy el cierre de todos los centros educativos de la comunidad para la próxima semana. Lo hará en un nuevo Consejo de Gobierno Extraordinario que se va a celebrar esta misma mañana. A la puerta de un colegio está María Ramos. Buenos días, María. Cuéntanos cuál es el ambiente que has recogido tú de entre los padres que se ven con el problema de tener a los niños en casa. ¿Qué tal? Buenos días. A partir del lunes, las puertas de este y de todos los centros educativos de Castilla y León van a permanecer cerradas durante al menos 15 días. Como decías, en las próximas horas, la Junta de Castilla y León va a hacer oficial esta medida siguiendo las recomendaciones del presidente del Gobierno tras un Consejo de Gobierno Extraordinario. Va a afectar a más de 347.000 alumnos, a unos 34.000 docentes, y abarca toda la enseñanza desde guarderías a universidades públicas o concertadas. De momento, entre los padres hay bastante desconcierto. Nos decían al venir a traer a sus hijos esta mañana que no sabían cómo se iban a organizar. Tienen problemas para conciliar trabajo y familia y además porque todavía, como no es oficial, no han recibido ninguna notificación, ninguna circular del colegio para saber cómo tienen que actuar durante estos días. Lo que sí nos han comentado varios profesores en estas últimas horas es que ante el anuncio de la posibilidad de esta medida ya estaban trabajando para preparar material y trabajar con sus alumnos desde casa de forma virtual. El Gobierno de Castilla y León se suma a la recomendación del Ejecutivo Central y cierra todos los colegios, guarderías y universidades. Será desde el lunes 16 de marzo. Lo aprobará en un Consejo de Gobierno este viernes. Es fundamental en estos momentos que todos estemos unidos, porque solo unidos podremos superar la situación actual. Primero fue Miranda, sin clases desde el jueves, después Burgos, sin clases desde este viernes y ahora el resto. Esto afecta a 347.987 alumnos y 34.200 profesores de infantil, primaria, secundaria, FP y a los 84.000 alumnos de las universidades. La Junta se suma por lealtad porque de momento no contemplaba esta medida. Sabemos que los jóvenes tienen menos sintomatología, son transmisores, pero no está claro en las evidencias hasta este momento. Por eso no hemos tomado esta decisión, pero naturalmente, si el Consejo Interterritorial o el Gobierno nos lo pide, se tomará de manera inmediata. Además, ya está decretado el cierre para toda la comunidad de los centros de día, la Universidad de la Experiencia, centros cívicos, bibliotecas, museos, archivos, ludotecas, albergues, juveniles, centros de jóvenes y deportivos, y se suspenden todas las competiciones escolares. Se han restringido las visitas a las residencias públicas y privadas de mayores que podrán ser de máximo una hora y solo una persona. La Universidad de Salamanca suspende las clases desde hoy hasta que lo recomiendan las autoridades sanitarias. En ambos casos se han adelantado al anuncio de la Junta. Se paraliza toda clase presencial, pero no la docencia que podrá seguir impartiéndose a través de Internet. Las facultades van a permanecer abiertas para tutorías u otras reuniones de carácter urgente. La suspensión de la actividad educativa también se ha adelantado en Burgos, porque allí hay más de la mitad de los casos registrados de la comunidad. En la capital el número de afectados se ha disparado, así que la Junta ha optado por tomar medidas drásticas. Luis Ángel Rozas, buenos días. Nos comentabas antes en otra conexión que Burgos va recuperando poco a poco la actividad, pero no es la de un día cualquiera. No, evidentemente así es, Pilar. Una actividad un poco a ralentí, podríamos decir, va hoy la ciudad. Poco a poco sí que se ve más afluencia de viandantes, también más vehículos particulares, pero no hay autobús. Todos los autobuses urbanos suspendidos por el momento en la capital burgalesa para evitar la propagación del virus. Tampoco hay actividad lectiva. Desde las escuelas infantiles hasta la universidad, todo suspendido, 40.000 alumnos afectados por esta medida. Lo que se trata es de frenar el avance del virus. No olvidemos que esta es la provincia más afectada de Castilla y León. Hasta el momento, según el último parte de la Junta de Castilla y León, 61 personas han dado positivo por coronavirus. El principal foco sigue estando en Miranda de Ebro, con 34. Aunque eso sí, parece que las medidas ahí están dando resultados, esas medidas de contención reforzada, porque no ha habido nuevos positivos en las últimas horas. Sí que han aumentado aquí en la capital burgalesa, hasta los 37 y 12 personas se encuentran ingresadas en el Hospital Universitario de Burgos. Allí también se está ralentizando la actividad. Se han suspendido todas las consultas que no sean urgentes. Y además, otro foco de preocupación son esos primeros casos positivos en un geriátrico. Cuatro personas quedaban ayer positivo en la residencia Puerta Real de la capital burgalesa. Suspendido el transporte urbano, cualquier actividad en centros públicos, como los cursos de formación de empleo, cuarentena en la residencia Plaza Real y cambios en la actividad programada de los hospitales. Si estoy esperando por un problema grave de una intervención coronaria o de una intervención importante, eso no va a ser anulado. Pero las programaciones de alus valgus, es decir, de juanetes, o programaciones de patologías que sean banales, van a ser pospuestos. Burgos, donde se han elevado de forma rápida los casos, pasa a ser escenario de más contención. La mejor manera que la evidencia científica nos ha demostrado de frenar el crecimiento de la curva es lo que se denomina la cuarentena social. Por tanto, en Burgos especialmente, pero en toda la comunidad, pero en Burgos especialmente recomendamos a la gente que permanezca en sus domicilios en la medida de lo posible. Las medidas se toman por un espacio de 15 días y se irán analizando cada día la evolución. En Miranda están funcionando, dice la Junta, y los casos se han contenido. Bueno, pues en Miranda de Ebro les estaba contando que llevan en esa situación de cierre de la actividad educativa y parte de la sanitaria desde ayer. También allí el Tribunal Superior de Justicia ha suspendido todas las actuaciones judiciales. Imagen inusual. Muchos niños tras suspenderse la actividad lectiva, lo que obliga a los padres a echar mano de sus familiares. Que claro, tengo que tener a las niñas desde por la mañana. No es lo que hay, más vale prevenir que curar, pero bueno, ahora 15 días sin clases. Así que nada, aquí he cuidado a los cuatro sobrinos, que sus padres están trabajando y es lo que me ha tocado. En el mercado de abastos, más afluencia de la habitual. Está notando más gente, la gente tiene miedo. La gente tiene mucho miedo. Pero no sé cómo acabará esto. Hemos abastecido, tenemos pescado, los camiones siguen llegando. No sabemos hasta cuándo, pero de momento no hay ningún problema. Los mirandeses se aprovisionan de productos de primera necesidad tras declararse la situación de contingencia reforzada. Sí, ya tengo en casa y ya tengo suministro, por lo menos pago un mes y pico. Las restricciones también afectan a los actos religiosos. No hay agua bendita y los feligreses deben estar diseminados por el templo. Los sacerdotes decidirán en las próximas horas qué medidas tomar de cara al domingo. Se refería un poco a la posibilidad de cuidar todavía más ese ámbito de las celebraciones. Sobre todo que no sean numerosas en ningún caso. Clausurados los centros sociales, bibliotecas y el transporte público, el objetivo es frenar el avance de la pandemia. Lo que está cada vez más claro es la posible suspensión de actos y procesiones de Semana Santa en la comunidad. Muchas cofradías ya se han adelantado y han suspendido sus actos de cuaresma. Ahora la decisión la tiene que tomar el Gobierno y la Conferencia Episcopal. La medida supondría un coste en Castilla y León de 60 millones de euros. Somos conscientes del impacto económico, social y moral de muchas de estas medidas. Pero también somos conscientes y queremos que la población sea consciente del impacto moral de no tomarlas. Nos estamos jugando el colapso y la vida de algunas personas que podrían no fallecer si mantenemos el sistema sanitario funcionando. Tomaremos todas las medidas que sean necesarias. Bueno, pues ahora mismo, ¿cuál es la situación en España de afectados por coronavirus? Pues hay más de 3.000 contagiados y hay 84 fallecidos. Esas son las cifras. El Gobierno va a inyectar 2.800 millones de euros a las comunidades autónomas para reforzar la atención sanitaria. También va a habilitar ayudas para atender a familias vulnerables y va a flexibilizar las becas comedor para que los beneficiarios las perciban aunque los colegios estén cerrados. 18.225 millones de euros. Es la cifra total que el Gobierno va a movilizar en su plan de choque contra el coronavirus. Buenas tardes. Los detalles los ha dado a conocer Pedro Sánchez en una rueda de prensa en Moncloa realizada por vía telemática. Entre sus principales medidas, la inyección de 2.800 millones de euros a las comunidades autónomas, en concreto para reforzar sus servicios sanitarios. A esa cantidad y para intervenciones de sanidad prioritarias se suman otros 1.000 millones movilizados desde el Fondo de Contingencia. El Ejecutivo, además, vigilará los precios de medicamentos y material esencial sanitario y fijará precios máximos. Superaremos esta emergencia, no me cabe duda. Eso es seguro. Pero lo que debemos conseguir es superarla lo antes posible. La atención a las personas más vulnerables será reforzada con 25 millones de euros para la lucha contra la pobreza infantil. Si queremos vencer al virus cuanto antes, es esencial la responsabilidad y la disciplina social. En el plano más económico, hasta seis meses sin intereses podrán aplazar y fraccionar las deudas tributarias, pymes y autónomos, lo que supone unos 14.000 millones de euros en liquidez. Al sector turístico, uno de los más perjudicados, se le oferta una línea de crédito de 400 millones de euros. Sánchez, que tras anunciar este plan de choque, ha hablado de él con sindicatos y patronal, ha anticipado también que pronto habrá más medidas. Y comienza el aislamiento en zonas muy afectadas del país. La Generalitat ha ordenado esta noche el confinamiento de varios municipios de Barcelona para evitar la propagación del coronavirus. Uno de ellos es Igualada. Allí se han identificado 58 casos de los más de 300 que hay registrados en Cataluña. Un centenar de mosos de escuadra velan para que la gente no salga de sus localidades. El coronavirus ha llegado a la mesa del Consejo de Ministros, al Gobierno. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha dado positivo en el virus y está obligado a que el vicepresidente Pablo Iglesias, su pareja, deba guardar cuarentena. Todos los miembros del Ejecutivo se están realizando las pruebas, o se las han realizado ya, y también la familia real, porque hace unos días Irene Montero compartió acto con la reina Leticia. Otro miembro del Gobierno que ha dado positivo es la ministra de Política Territorial, Carolina Darias. Este mismo lunes, el consejero de Presidencia, Ángel Ibáñez, y otros dos cargos de la Junta, habían mantenido contacto con ella. Ahora mismo, el partido más afectado es Vox. Al positivo de Ortega Smith se suma el de su presidente, Santiago Abascal, y el de su secretaria general, Macarena Olona. En la Comunidad de Madrid, el consejero de Sanidad ha avanzado que la cifra de contagiados ya roza los 2.000 y hay 40 fallecidos solo allí. Se ha puesto en marcha en la Comunidad de Madrid un nuevo recurso para combatir la enfermedad. Se trata de los hoteles medicalizados, donde van a estar pacientes con síntomas leves. Irá adaptado a pacientes que requieran aislamiento domiciliario con patologías leves, pero que tampoco quieran estar en domicilio. Entonces serán hoteles medicalizados que tendrán su médico y su enfermera con un ratio de pacientes por cada uno de ellos y entonces estarán en observación, ver cómo evoluciona su patología. Y en Estados Unidos, ¿cómo están las cosas? Pues hay unos 1.600 casos y 40 muertos. Allí Broadway ha cerrado por primera vez desde el 11S. Nueva York ha clausurado además todos los museos y ha prohibido las reuniones de más de 500 personas, aunque el metro sigue abierto. En esa ciudad está nuestro meteorólogo, Francisco Cacho, que nos cuenta cómo están viviendo los turistas españoles estas últimas horas allí. ¿Qué tal? Nos encontramos frente al Museo Metropolitano, uno de los más emblemáticos de Nueva York. Y aquí los acontecimientos están sucediendo rápidamente. Primero fue ese veto de los vuelos de Europa a Estados Unidos y después a las pocas horas llegó ese cierre de los lugares turísticos de más de 500 personas. Nosotros hemos ido cambiando planes para poder ver en una hora escasa el metropolitano y podemos decir que hemos sido los últimos en verlo, nos han casi echado y ya en las próximas horas nosotros vamos para España porque nos han adelantado precisamente el vuelo por este corte aéreo. El actual rector de la Universidad de León, Juan Francisco García Marín, va a seguir en el cargo otros cuatro años más. Marín ha vencido al catedrático de Derecho Juan José Fernández en las elecciones en la Universidad Leonesa, con un 61% de los votos frente al 38% de su rival. Más de 11.500 personas, entre alumnos, docentes y personal de administración y servicios, estaban llamados a participar en estos comicios. En torno a una docena de ayuntamientos de la provincia de Zamora se han sumado ya a la campaña Nuestro Médico se queda. Se ha hecho visible en el ayuntamiento de Benavente que ha desplegado una pancarta, esa que ven con ese lema en el consistorio. Hacen un llamamiento al resto de municipios para que se sumen a esa iniciativa que pretende evitar que se ponga en marcha la reordenación sanitaria que está iniciando la Junta de Castilla y León. Si no tienen personal y si hay que hacer citas a la demanda, verán cómo de facto se van a cerrar sus consultorios médicos rurales. Dicho lo cual, creo que este modelo de asistencia a la atención primaria se verá directamente un nuevo golpe, pero este puede ser un golpe definitivo. Llevamos toda la mañana hablando de cuál es la situación de Castilla y León por el asunto del coronavirus. León es la segunda provincia por casos confirmados. Hasta allí nos vamos. Germán Gabela, León, buenos días. ¿Qué situación tenéis allí? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí de momento, según el último parte oficial emitido ayer por la Junta de Castilla y León, son 10 los casos positivos por coronavirus. Los cinco de ellos se encuentran ingresados en este hospital de León donde nos encontramos y los otros cinco están aislados en sus domicilios. Eso sí, se espera que hoy se produzca un repunte de ese número de casos porque ya ayer desde las autoridades sanitarias del hospital del Bierzo comunicaban que existían dos positivos en esa comarca y quizás también se registre alguno más, dado que en las últimas horas se han producido distintos análisis en varios puntos de la ciudad y de la provincia que podrían derivar en nuevos casos positivos. Uno de los últimos que ha sido confirmado es un trabajador de Adif que se encuentra ya en aislamiento, como están también en cuarentena sus compañeros, los que trabajaban más directamente con él. En otro orden de cosas, en la provincia de León, como en el resto de la comunidad, ayuntamientos, diputaciones, todas las instituciones han adoptado ya medidas como el cierre de todos los centros sociales, deportivos, museos. En la capital leonesa, por ejemplo, centros y lugares emblemáticos como el Palacio de los Guzmanes o Botines se encuentran cerrados, también el MUSAC y se prevé que se implementen nuevas medidas en los próximos días, si fuera necesario. Este veranillo de los últimos días tiene las horas contadas. Hoy empiezan a bajar las temperaturas, vuelven a valores más normales para esta época del año. Descienden hasta 6 grados en algunas provincias. De los 23 o 24, que se registraban ayer en Zamora, Valladolid o Salamanca, pasamos a los 17 o 18. En la mitad norte, cielos nubosos. En el resto de la comunidad, el sol volverá a lucir. Han quedado suspendidos los conciertos Elvis Sinfónico que estaban programados para el 21 de marzo en el Teatro Ortega de Palencia y para el 22 de marzo en el Centro Cultural Miguel de Libes de Valladolid. Un recital que iba a estar protagonizado por la John Memphis Band y la joven orquesta de Castilla y León dirigida por Ernesto Monsalve. Ante las recomendaciones para contener la epidemia de coronavirus, todas las actuaciones quedan canceladas. Con la crisis del coronavirus, también los estrenos de cine han sufrido alteraciones. Fahim o la canción de los nombres olvidados son dos de las pocas películas que aterrizan hoy en algunas salas de España. La mayoría de estrenos se han retrasado por la crisis del COVID-19 y en algunos cines se ha optado por no abrir directamente las salas al público. Pues así acabamos hoy, después de dos horas y media de información en las que les hemos contado la última hora sobre el COVID-19, el coronavirus. Habrá más noticias a las dos y media de la tarde con Alejandra Abad, pero pueden seguir puntualmente informados en nuestra página web, ya saben www.retubecil.es. Nosotros volvemos el lunes a las 8 de la mañana aquí en directo con toda la actualidad. Adiós, que pasen un buen fin de semana.